A ver con canta, canta una canción, a ver con cantas a mamá, canta, canta muy bien, canta, A ver cómo canta. Canta un momento. Canta. ¿O es un premio? Canta. A ver cómo canta. Canta, canta una canción. Canta. Canta una canción, a ver. Pero una canción con sabor, no? Flamenco, eh. Canta flamenco, canta flamenco. Canta, canta. Canta, canta. Canta la mamá, canta la mamá. Canta, canta. Canta, canta. Canta, canta. No, apagadón y salgáis ahí. Canta, canta. Canta la canción. Ahora, ¿cómo cantas? Canta la canción. Canta, canta. Canta la canción. Ahora, ¿cómo cantas? Lujero, mira, canta la canción. Canta. Flamenco, flamenco, curinero. Canta, canta la canción.